Vamos a hacer un ejercicio de hiperestaticidad externa de torsión. Voy a dejar un ratito para que copien el enunciado, pero nos piden calcular el momento torsor admisible, trazar diagramas de momento torsor, curvatura y giros y una vez que hacemos eso tenemos que hacer los diagramas de tensiones tangenciales en las secciones. Si me pueden avisar cuando terminan de copiar, así avanzamos. Bueno, supongo que están copiando, pero voy a empezar. Preguntan si todo es el mismo material. Sí, tenemos una barra que está bien potrada y tiene dos barras. Las dos tienen el mismo material, tienen el mismo módulo transversal G, que es 85 GPa. Ambos tramos tienen una longitud de 4 metros y nos dan también el material que la tensión tangencial admisible es 50 MPa. Lo que cambia en ambos tramos es la sección. Fíjense que ambas tienen el mismo espesor, pero el tramo AB tiene un diámetro externo mayor. Entonces les pregunto a ustedes qué harían o qué tenemos que hacer para averiguar cuál es el momento torsor admisible. Plantear ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad. Bien, planteando ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad vamos a resolver el hiperestático, ¿no? Sí. Y una vez que resolvemos el hiperestático, ¿cómo tenemos que hacer para calcular el momento torsor admisible? ¿O qué significa que el momento torsor que está aplicado es el admisible? Cuando la estructura está trabajando al tabo admisible. Creo que llegué a escuchar bien. Cuando nos piden calcular el momento torsor admisible nos preguntan cuál es el valor que tiene que tener el momento que está aplicado, de manera tal que al menos un punto de toda la estructura tenga la tensión admisible. Con que un solo punto de alcance estamos en presencia del momento torsor admisible, ¿sí? Entonces, resolver este hiperestático significa calcular los valores de las fracciones de vínculo en función del momento torsor que está aplicado. Vamos a hacer de cuenta que ese momento torsor es dato y vamos a resolver el hiperestático en función de ese momento torsor. O dicho de otra manera, vamos a hacer los diagramas de características en función de ese momento que está aplicado. ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. Bueno. ¿Qué pasa cuando a la estructura le aplicamos un momento? ¿Cómo resiste la estructura a este momento? Si el empotramiento en C no estuviera, el esfuerzo interno del momento torsor en el tramo B, C valdría 0 y todo ese momento que aplicamos lo tomaría el empotramiento en A. Ahora, el problema es que tenemos una hiperestaticidad, tenemos dos empotramientos. Entonces, al aplicar un momento externo, una parte de ese momento va a ir a un empotramiento y al resto lo va a tomar el otro empotramiento. Entonces, ahora les pregunto, ¿puede alguna de las reacciones tener un módulo mayor al momento que está aplicado? No. No, correcto. ¿Y los sentidos de las reacciones? ¿Cómo van a ser? Contrarios al momento aplicado. Bien, correcto. No lo escribimos, pero lo que estuvimos hablando recién es la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio es que el módulo del momento externo que está aplicado tiene que ser igual a la suma de los módulos de los momentos de las reacciones. Bien. Y ahora, vamos a avanzar. Tenemos la ecuación de equilibrio, que es lo que decía recién. Tenemos las reacciones que tienen sentido contrario al momento externo. Y para que se cumpla el equilibrio, la suma de sus módulos tiene que ser igual al momento externo. Bien. No está dibujada la terna en la diapositiva, pero tengan en cuenta que usamos siempre la terna, que tiene sentido positivo hacia la derecha. ¿Sí? Nos falta, como dijeron antes, la ecuación de compatibilidad. ¿Alguien sabe o se le ocurre cuál sería la ecuación de compatibilidad? ¿O qué podríamos plantear? Podemos decir que la curvatura en los empotramientos es nula. ¿La curvatura en los empotramientos? No escuché lo último. Nula vale cero. No, no se curva en el empotramiento. ¿Cómo calculamos la curvatura? También podríamos igualar las curvaturas en la unión de las dos secciones. O decir que el giro total es nulo. ¿El giro es nulo en qué sección? En los empotramientos. Bien, es correcto. En los empotramientos el giro vale cero porque los empotramientos restringen el giro, entonces reaccionan con un momento torsor. ¿Alguien dijo que debe igualar la curvatura en la sección del medio? En la sección del medio, el giro, ¿cómo lo puedo calcular? Si conozco los esfuerzos internos. El momento torsor que está solicitada a cada sección, sobre el momento de inercia polar por G. Eso es la curvatura, ¿sí? Sí. Con la distancia al principio. Bien, ahí Cintia completó la frase. Si nosotros queremos calcular el giro de la sección del medio, lo que tenemos que hacer es integrar la curvatura a partir de un empotramiento. ¿Por qué? Porque en el empotramiento, por ejemplo, en el de la izquierda, el giro sabemos que vale cero. Si yo integro la curvatura desde el empotramiento hasta la sección del medio, estoy calculando el giro de la sección del medio. ¿Me siguen? Y dijeron que la curvatura es el esfuerzo interno del momento torsor dividido el módulo transversal G dividido el momento de inercia polar. Tengan en cuenta que como las secciones son circulares y anulares, ¿qué teoría vamos a usar? Coulomb. Coulomb, bien. Entonces, el momento de inercia es el polar, ¿sí? Acá está escrito, como dijeron antes, que el giro en A y en C, que son los empotramientos, vale cero. Y esta no es la ecuación de compatibilidad, pero acá está escrito lo que dijimos recién. Una forma de calcular el giro en la sección del medio es integrando la curvatura desde el empotramiento izquierdo hasta la sección del medio. Si me paro en el otro empotramiento, en el de la derecha, el empotramiento C, e integro la curvatura desde el empotramiento en C hasta el medio, ¿me tiene que dar lo mismo? Sí. Sí, porque estoy calculando el giro de dos maneras diferentes, ¿sí? Esa podría ser la ecuación de compatibilidad, pero la vamos a escribir de otra manera por una cuestión de simplicidad de las cuentas, porque si escribimos eso tenemos que igualar los módulos del giro y podemos tener problemas con los signos, pero si alguien lo quiere hacer, lo pueden hacer. Lo que nos propone la diapositiva es calcular giros de la siguiente manera. Como dijimos antes, acá estamos calculando, nos paramos en el empotramiento izquierdo, cuyo giro vale cero, integramos la curvatura hasta la sección B y de esa forma calculamos el giro en la sección B. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de calcular el giro de la sección B, quiero calcular el giro de otra sección cualquiera? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, de una sección que esté en el tramo B. Voy a dibujar la sección. Y yo quiero calcular el giro de esta sección. ¿Qué tengo que hacer? O sea, hay que cambiar los límites de integración. Bien, correcto. Entonces nos podríamos parar en el empotramiento izquierdo A e integrar la curvatura desde el empotramiento izquierdo hasta esta sección. Ahora, si en vez de calcular el giro de esa sección, calculo el del empotramiento en C. O sea, integro la curvatura desde A hasta C. ¿Cuánto me tiene que dar el resultado? Cero. Bien, correcto. Porque el giro vale cero. Entonces, de esa forma vamos a obtener la ecuación de compatibilidad que les nombré recién. Fíjense, estamos calculando el giro en C desde el punto de vista del empotramiento izquierdo. Es decir, me paro en el empotramiento izquierdo, que se llama A, integro la curvatura hasta C y estoy calculando el giro de C, que vale cero. Entonces obtenemos una ecuación de compatibilidad que relaciona las incógnitas de nuestro problema, que son MA y MC. Sí, que son las reacciones de vínculo o los esfuerzos internos en cada tramo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, fíjense que esto es la curvatura desde A hasta B, que es constante en ese tramo. Y en el tramo B, C, la curvatura tiene otro valor. Cambia, ¿sí? Nosotros estamos integrando la curvatura. Si hacemos una integral, tenemos que tener cuidado. Desde A hasta B la curvatura es constante, entonces la puedo sacar afuera de la integral y nos queda la curvatura multiplicando la integral del diferencial de X, que es igual a la longitud del tramo A. Si el momento torsor no estuviera aplicado en la sección B, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si el momento torsor estuviera aplicado acá, nos va a cambiar el diagrama de momentos, pero la curvatura va a cambiar en tres tramos. Tienen que tener cuidado con eso. Lo que juega en la curvatura son el momento torsor, el módulo transversal y el momento de inercia polar. ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Tenemos las herramientas suficientes para resolver la hiperestaticidad ahora o las ecuaciones necesarias. Sí, te va a quedar el MT incógnita, como dijimos antes. Después lo igualamos a la tensión admisible. Bien, correcto. Nosotros ahora tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. La ecuación de equilibrio y la ecuación de compatibilidad. ¿Por qué digo que tenemos dos incógnitas? Porque dijimos que vamos a calcular las reacciones en función del momento torsor externo MT que está aplicado. Entonces no es una incógnita. Lo consideramos un dato, es un parámetro. Nosotros estamos usando la teoría de Coulomb. Entonces el momento de inercia polar de la sección circular anular se calcula con la fórmula. Si queremos calcular el momento de inercia polar de un círculo sin hueco, se calcula como pi por diámetro la cuarta dividido 32. Ahora, como tenemos la sección circular anular, una forma de pensarlo es, bueno, calculo el momento de inercia polar del círculo sin hueco, cuyo diámetro es el diámetro externo, y le resto el momento de inercia polar del círculo interno, o sea, del hueco. ¿Se entiende lo que digo? De esa forma llegamos a la expresión que está ahí. Si en el examen tuvieran que calcular el momento de inercia polar de una sección circular anular, pueden usar esa fórmula de memoria o lo pueden pensar. tengan cuidado con qué términos elevan a la cuarta, ¿sí? Ahora, entonces, lo que viene ahora es simplemente matemática. Estamos, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, y tenemos que despejar las incógnitas. Lo que hicimos acá es, de la ecuación de equilibrio, despejamos MC y lo reemplazamos en la ecuación de compatibilidad. Y de esa forma, despejando, obtenemos el valor de MA. ¿Alguien me podría decir por qué el valor de MA no depende del módulo transversal G? ¿Por qué es el mismo en toda la estructura? Correcto, muy bien. Cuando en un hiperestático uno de los parámetros de la rigidez es constante en todo el hiperestático, los resultados o las reacciones no dependen de ese valor. Como bien dijo Cintia, toda la estructura tiene el mismo módulo transversal G. Entonces, las reacciones no dependen de ese valor. Pero como cambian cada tramo de momento de glacia polar, las reacciones dependen del momento de glacia polar. ¿Qué pasaría si toda la estructura tuviera la misma sección? ¿Cuánto valdrían las reacciones? Y como está ubicado en el medio, serían mitad y mitad. Bien, perfecto, Alejandro. Bueno, fíjense que si tú... Como dijo Alejandro, sería la mitad cada empotramiento y toda la sección, como dije recién, si toda la sección del empotramiento fuera la misma, la resolución del problema es la misma o es análoga a tener una barra simplemente apoyada con una carga vertical y tendríamos las reacciones de vínculo verticales que serían P sobre 2. En este caso, estamos solicitando una barra de empotramiento con un momento torsor. Si tuviéramos toda la misma estructura con la misma rigidez, cada empotramiento tomaría la mitad de ese momento en caso de que el empotramiento esté aplicado en la mitad de la estructura. Bueno, despejamos el valor de MA en función de MT y sabemos cuánto vale MC por la ecuación de equilibrio. Y haciendo las cuentas con los momentos de inocencia polares que calculamos, despejamos y obtuvimos que MA es 0,78 veces el momento torsor que está aplicado y el resto es MC. ¿Me siguieron? ¿Alguna duda? Ya. ¿Cuál de los tramos toma mayor momento y por qué? Fíjense los resultados. El tramo AB toma mayor momento que el tramo BC. ¿Alguien se da cuenta por qué? Porque tiene más diámetro la sección. Bien. Si tiene más diámetro la rigidez ¿cómo es? En comparación del otro tramo. ¿Es mayor? Bien, es mayor. El tramo AB tiene mayor rigidez que el tramo BC entonces toma mayor momento. Si se acuerdan en los ejercicios de solicitación axil pasaba lo mismo. Aquellas barras que tenían mayor rigidez tomaban mayor esfuerzo axil. Una forma de pensar en este problema es pensar la ecuación de compatibilidad que dijimos al comienzo. Calcular el giro en B en la sección del medio de dos maneras diferentes. En función de la curvatura del tramo izquierdo y en función de la curvatura del tramo derecho. Si yo calculo ese giro de las dos maneras como la rigidez del tramo derecho es más chica le tengo que aplicar menos momento para generar el mismo giro en la sección B. En cambio el tramo izquierdo el tramo AB tiene una rigidez mucho mayor que no es mucho mayor pero es mayor que la del tramo BC entonces le tengo que aplicar menos momento para lograr ese giro en B. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Bueno. ¿Puedo pasar de diapositiva o están copiando? Basta. Bueno. Nosotros resolvimos el hiperestático pero lo que nos piden es averiguar cuánto vale el momento torsora admisible. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Trabajar con tensiones? Bien. ¿Cómo haríamos? Planteás la ecuación de Tau para Coulomb y te fijás si bueno, esa es la relación, ¿no? Si no tiene que superar los 50 megapascales que nos daba el ejercicio. Sí, con el momento de A que sería el momento máximo. ¿Alguien dijo con el momento en A? Sí, pero ahora creo que me estoy arrepintiendo. Tenemos dos opciones, ¿no? Que el momento que la tensión admisible se alcance en el tubo de la izquierda en el tramo B o en el tramo BC. ¿Sabemos a priori en cuál se va a alcanzar la tensión admisible primero? ¿O qué harían para averiguarlo? ¿Mera que el más resistente tenía más tensiones? Cuando nosotros averiguamos esa tensión admisible, ¿qué momento hay que aplicar para generar esa tensión admisible? En la fórmula de Coulomb, ¿qué momento vamos a, por ejemplo, en el tramo AB, ¿qué momento tenemos que reemplazar? ¿El MT está aplicado externo o el esfuerzo interno de MIA? El interno de MIA. Bien, correcto. Entonces, pensemoslo de la siguiente manera. En cada tramo, no solo varía la rigidez, no solo varía el momento de inacia polar, sino que también varía el esfuerzo interno. En el tramo de la izquierda, el esfuerzo interno del momento torsor es mayor en módulo y también es mayor el momento de inacia polar. Y en el tramo de la derecha es más chico el momento y también es más chico el momento de inacia polar. Entonces, no sabemos, a priori, en cuál de los tramos se alcanza la tensión admisible primero. Ahora, cuando veamos la fórmula de Coulomb, me van a entender mejor. Fíjense que cuando calculamos en la sección 1, que es en el tramo AB, acá tenemos la expresión de Coulomb. MA es más chico, perdón, es más grande que MC, pero el J del tramo AB es más grande también que el del tramo BC. Entonces, nos podemos saber a priori en cuál de las dos secciones se va a alcanzar primero el MT admisible. ¿Entiende la idea? Sí, sí. Ahí alguien dijo en el chat que no entendí esto último. A ver, voy a usar el... Lucas, nosotros tenemos la fórmula de Coulomb, ¿no? y nosotros tenemos que averiguar cuánto vale el momento torsor externo para que en al menos un punto de la estructura se alcance la tensión admisible. Lo que yo estaba queriendo decir era comparar la fórmula de Coulomb en ambos tramos. Entonces, en un tramo, en el tramo de la izquierda, reemplazamos MA y el momento de diversidad polar de ese tramo. En cambio, en el otro tramo vamos a tener el momento en C que es la región del embotramiento de la derecha y el J del tramo de la derecha que como es en comparación del tramo de la izquierda. Es más chico. Bien, es más chico. Entonces, tenemos dos parámetros para pensar en cuál de los dos tramos se va a alcanzar primero la tensión admisible. El momento y el J. Si pensamos con el J, el momento no sea polar de la izquierda es más grande, pero también es más grande el esfuerzo interno. Entonces, no podemos comparar ambos tramos para saber en cuál de los dos se alcanza primero la tensión admisible. Ahora, cuando hagamos las cuentas, me parece que se va a aclarar. Fíjense, nosotros tenemos el tramo AB, tenemos que averiguar cuánto vale el esfuerzo interno MA en el tramo AB de manera tal que en al menos un punto de la sección AB se alcance la tensión admisible. ¿En cuál punto de la sección AB se va a alcanzar la tensión admisible primero? En el radio externo. Bien, correcto. Los puntos que tienen la mayor tensión tangencial en una sección circular anular son aquellos que están en el perímetro externo. Por eso, hacemos la cuenta con el radio 1 que es el externo. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado, MA es el esfuerzo interno y es 0,782 veces el momento MT que está aplicado a la estructura. Entonces, podemos despejar cuánto tiene que valer ese MT para que en la sección 1 se alcance la tensión admisible. ¿Esto se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿ahora qué nos falta hacer? Ese es el momento admisible. ¿Calcularlo para la parte C también? Bien, correcto. Tenemos que hacer lo mismo pero para la sección 2 que es la del tramo BC. Ahora lo que cambia es el momento de inercia polar, el radio externo que es otro, es R2 y el esfuerzo interno de MS es más chico que el MA. Entonces de acá vamos a despejar cuánto tiene que valer el momento torsor MT para que se alcance la tensión admisible en el tramo BC. Y ahora les pregunto a ustedes cuál es el momento torsor admisible. el menor sección bien, ahí dijeron el menor es correcto es el menor. Nosotros aplicamos un momento externo de 637 kilómetros centímetros en el tramo AB las fibras o los puntos que están en el radio externo van a tener la tensión admisible. Y una pregunta, cuando nosotros aplicamos a la estructura de ese momento, este, ¿cómo son las tensiones en el tramo BC? ¿Mayores o menores al admisible? Menores al admisible. Bien, correcto. En el tramo AB vamos a alcanzar la tensión admisible en el radio externo y en el tramo BC no vamos a alcanzar la tensión admisible, vamos a tener tensiones menores. Entonces, bueno, acá está escrito ese es el máximo momento admisible. ¿Alguien no entendió alguna duda de esta parte? Bueno, sí se entendió. Ahora lo que nos pide el ejercicio es que apliquemos ese momento admisible a la estructura y hagamos diagrama de momento, de curvatura y de giros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los esfuerzos internos. Nosotros ya lo habíamos calculado en función de MT. Entonces, MA era 0,782 veces el momento externo, reemplazando este momento externo obtenemos el valor de MA y el de MSG. Entonces, ahora tenemos que hacer los diagramas. Cuando me digan que terminaron de copiar, avanzamos. de 10,000 de de 1,000 de ¿Avanzamos? Sí, sí, ya está a gusto Bueno, avancemos entonces Bien, tenemos que hacer los diagramas ¿Se animan ustedes a dibujarlos en la pantalla? ¿El diagrama de momento? Acuérdense que habíamos dicho que el momento en el tramo AB era más grande que en el tramo BC Bueno, este lo voy a hacer yo porque lo teníamos hecho inicialmente cuando resolvimos el hiperestático Y ahora simplemente reemplazamos los valores, ¿sí? ¿Cómo es el diagrama de curvatura? ¿Sería lineal cero en los extremos? Cero en los extremos ¿Cómo se calcula la curvatura? ¿Alguien sabe cómo se calcula la curvatura? El momento de inercia por G Bien, correcto Y ahí alguien más dijo que es constante Entonces, si en el tramo AB el momento torsor, el esfuerzo interno es constante ¿Cómo va a ser la curvatura? Constante Bien, correcto Es constante Porque no solo el esfuerzo interno, sino que también el momento de inercia polar y el módulo transversal son constantes Entonces, si el diagrama de momento será constante y además la rigidez es constante en el tramo AB, la curvatura es constante Y lo mismo sucede en el tramo BC Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular los valores característicos del diagrama Calculamos Chíguen A y chíguense que son las curvaturas Y obtenemos los valores, ¿sí? Y ahora llegamos al diagrama de giros Para hacer el diagrama de giros Les voy a proponer una cosa Agarren el brazo de ustedes, no sé si me ven Y piensen que es la barra bien empotrada La mano es un empotramiento Y el codo es el otro empotramiento Y apliquen un momento torsor con la mano Y fíjense en cada tramo Si la piel gira para el mismo lado o no O sea, apliquen el momento Y fíjense el giro que hace la piel Gira en los dos tramos para el mismo lado O gira en cada tramo para un lado diferente Para el mismo Me parece que habló Lucas y no escuché Sí, sí, para el mismo Bien ¿Lo ven todos? Gira para el mismo lado, ¿sí? Entonces el problema va a pasar lo mismo El giro en ambos tramos va a tener el mismo sentido Ahora, ¿cómo hacemos el diagrama de giros? ¿Alguien se anima a dibujarlo? ¿No sería lineal con un máximo donde se aplica el momento? Bien ¿Y en los extremos cuánto vale? Cero Bien, correcto Es como dijo Lucas Es lineal con un máximo en el medio donde se aplica el momento Y en los extremos vale cero ¿Cómo pensamos el signo? Bueno, nos acordamos que la terna local Tenía el sentido positivo hacia la derecha Y simplemente hay que integrar la curvatura Desde A hasta B Para calcular el giro en B Como la curvatura en el tramo A B es negativa Al calcular el giro Nos va a dar negativo Respecto de la terna local, ¿sí? Entonces tenemos nuestro diagrama de giros Y calculamos el valor característico Que es el máximo que está en el medio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí Bien ¿Están copiando o podemos avanzar? Estamos copiando, vamos a ver un segundo Una pregunta ¿El signo del giro Y siempre va a ser el mismo que el del momento Que está aplicado? En este caso particular En el que tenemos una barra embotrada Con un único momento externo Sí va a tener ese signo Pero en el caso de que tengamos Una estructura diferente Con más cargas, más momentos externos Habría que hacer las cuentas Y ver para dónde da el giro Está buena la pregunta Si el giro es negativo Y nuestra terna tenía sentido positivo Hacia la derecha Y quieren representar ese giro Con un vector Tendrían que dibujar En el punto Del cual calculamos el giro Si alguien quiere dibujar el vector giro Lo pueden dibujar como un Vector momento torsor, ¿sí? Este vector Es negativo Respecto del eje X positivo ¿Alguna otra duda? Avanzamos o están copiando Avanzamos o están copiando ¿Cuántos dibujos vamos a tener que hacer? Dos Bien, uno en cada tramo, ¿no? Tenemos que hacer El diagrama de atención En una sección del tramo AB Y otro diagrama En la sección del tramo BC El hecho de que tengamos que hacer Dos dibujos No es solamente Porque tenemos dos tramos Dos tramos en los cuales cambia la sección Sino también porque tenemos Un único momento externo aplicado ¿Sí? Avanzamos Entonces vamos a hacer En la sección AB El momento en la sección AB ¿Era positivo o negativo? Negativo Bien, es negativo Es muy importante Que cuando hagan el diagrama De tensiones tangenciales No solo hagan el diagrama De tensiones tangenciales Sino que también dibujen El momento que genera Esas tensiones tangenciales Si el momento es negativo ¿Es entrante a la hoja O saliente a la hoja? Con la mano derecha ¿No? Entrante Entrante Bien Es entrante Acá no está dibujada la terna Pero nosotros cuando hacemos Un diagrama de tensiones En una sección Por convención Lo hacemos en la cara izquierda Que tiene el eje X El eje axil De la terna El eje X es positivo Saliente a la hoja Entonces como el momento Es negativo Es entrante a la hoja ¿Sí? ¿Y el diagrama Cómo va a ser el de tensiones? Lineal Lineal, bien El regreso de los que venimos Ajenos ¿Se animan a dibujarlo? ¿Alguien? ¿Quién lo quiere dibujar O lo dibujo yo? Ahí está Bueno, perfecto No sé quién fue Pero el diagrama en rojo Es correcto Y lo que tienen que tener en cuenta Es que si nosotros Si viéramos esta recta Uniendo las dos partes Del diagrama La recta punteada celeste Que yo dibujé Tiene que pasar por el baricentro ¿Sí? Tengan eso en cuenta Entonces, ahora sí Bueno, tenemos el diagrama De la diapositiva Y también tenemos El momento que genera Ese diagrama Insisto, no se olviden De dibujar Es el momento que genera Ese diagrama ¿Cuántos valores Tenemos que calcular Ahora Para este diagrama? ¿Cuáles son? Dos, correcto Tenemos que calcular Todos los valores característicos El mínimo Y el máximo ¿Sí? Entonces, usando la fórmula De Coulomb Conociendo el momento En esa sección Que es 498 El momento de inercia polar Reemplazamos el radio interno Que es R1 Y tenemos el valor De la tensión Y hacemos lo mismo Para calcular La tensión máxima Pero con el radio externo ¿Sí? Y ahora nos falta Hacer lo mismo Pero para la sección BC El momento En la sección BC Es positivo Entonces Es saliente A la hoja Con la mano derecha ¿Sí? Y el diagrama Tiene la misma forma Que la de la sección Anterior Pero con sentido Contrario ¿Sí? Y de nuevo Tenemos que calcular Ambos valores Característicos El mínimo Y el máximo Reemplazando El radio Interno Y el externo ¿Sí? Y haciendo las cuentas Obtenemos los valores ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro Supongo que deben estar copiando Por si alguno Imprime las diapositivas En clase Fíjense que en las diapositivas Faltan los momentos No se olviden de agregar eso Para redondear Y reforzar El ejercicio Que hizo Augusto Si se dieron cuenta Lo primero que hizo Fue resolver El hiperestático Y una vez que Resolvió el hiperestático Por más que MT Sea incógnita Calculó las reacciones En función de MT Porque medio que fue Tienen que pensar Cómo es el ejercicio Por un lado Resolver un hiperestático Y por otro lado Dimensionar las lecciones Entonces primero Resolver el hiperestático Y está resuelto O sea MT Es una incógnita Pero la parte Que no sabían Del hiperestático Ya se olvidaron La sección de la derecha Era el 78% La sección de la Va al revés La de la izquierda Era el 78% La de la derecha Era el 22% O como fuesen los números Estaba resuelto El hiperestático Y después avanzó A dimensionar la sección Este comentario Lo hago porque En el parcialito Varias gente Intentó hacer Todo al mismo tiempo Y cuando hacen Todo al mismo tiempo Es que empiezan A equivocarse En las cuentas Y en los despejes Intenten sectorizar Estas cosas Una vez que tenían Cuanto valía La solicitación De cada sección En función de la carga Después se puso A dimensionar la carga Cuando dimensionó La carga Dimensionó Ambas secciones Porque es cierto Que la sección Más rígida Toma más solicitación Pero como la rigidez También depende De la longitud Y no siempre está en lineal No pueden decir Que solo dimensionan La reacción más grande Porque tal vez La reacción más chica Está asociada A una sección Que resiste mucho menos Entonces Dimensionó Ambas secciones La sección 1 Y la sección 2 Después de dimensionar Ambas secciones Eligió El menor momento Porque si agarrasen Más grande El otro falló antes Entonces agarró El menor momento Y se puso A calcular Los valores Para ese momento Que dimensionó Es importante Cuando arranca El ejercicio Empezar a sectorizar Estas cosas Para ir ordenado Y equivocarse Menos en los despejos Y la sección 2 Y la sección 2 Gracias.